Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, seguimos abordando el tema que preocupa mucho al país, el de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes. El caso más sonoro, el que está en la palestra, el del payaso Kanki Manía, el joven Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como Kanki. En Santiago, y está con nosotros un miembro de la Sopado, Asociación Nacional de Payasos Dominicanos. Está con nosotros un queridísimo amigo, Ezequiel Loyola, él es corombolón. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días, Julio, Raquel y Francia. Buenos días. Gracias por la invitación. Estamos aquí para... Una cosa llama poderosamente la atención. El payaso lleva alegría, muestra un ídolo al niño y resulta que nos despertamos con una infructuosa noticia de que uno de los payasos que ha tenido mucho éxito desde Santiago, de hecho, ha participado en mi familia en algunos eventos. Es una persona que se le acusa de participar en actos de abusos sexuales, pero precisamente al sector niño y niñas. ¿Cómo han reaccionado ustedes como payasos y parte de esa asociación? En la parte de aquí, de San Francisco, obviamente. Bueno, hablando del pueblo que me atañe, ¿verdad? Para mi pueblo San Francisco, yo digo y reitero que nosotros tenemos una hoja de vida y un testimonio, lo cual no nos afecta. Digo no nos afecta porque, como usted comprenderá, los casos que se dan no se dan en un cumpleaños. No hay ese contacto. Los padres no dejan de vigilar a sus hijos. De esto se ha querido hacer, o sea, que el molbo vende. Y las redes sociales son los que están vendiendo. Y para buscar un like también hacen este tipo de memes, de comentarios. Sí es preocupante porque personas hacen de esto algo genérico y no debemos generalizar. Por ejemplo, un médico que tenga mala práctica, ustedes no dejan de ir al médico porque un médico haga hecho mala práctica. No son todos los médicos. Por ejemplo, ustedes no dejan de ir a la iglesia porque un sacerdote sea pedofílico. Cierto. Tú no dejas de mandar a tus hijos a hacer deporte porque un entrenador también tenga esta enfermedad o este mal. Y así mismo debemos concientizar al pueblo de que no todos somos así. Eso es un caso que ciertamente es muy sonoro porque es el payaso, hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, el payaso más sonoro, bien profesional, muy preparado en su área. Y entonces eso ha sonado y ha trascendido demasiado. Y no afecta de una forma u otra. No podemos decir que no nos afecta. Ezequiel, permítanos que doña Felicia venga con el cafecito, pero no queremos que se nos enfríe el café. Indudablemente que les afecta a ustedes como asociación la imagen que está proyectando este tema y que está en la justicia donde debe estar. Muchas gracias Felicia. Y ahí es que se van a dirimir las evidencias porque ya un juez ha encontrado evidencias importantes por lo que ya se le va a dictar una medida de coerción a él y está detenido. Indudablemente son unos y cada vez más los casos en los diferentes sectores que está ocurriendo con esto del tema del abuso infantil, abuso sexual. ¿Qué mensaje tienes tú que decirle a la sociedad? Porque aparte de hacer sacarle una sonrisa al niño y al adulto, también ustedes pueden educar con su mensaje, sobre todo en este sentido. ¿Qué tú crees que pasa por la cabeza de una persona cuando agrede sexualmente a un niño? ¿No puede ver reflejado su hijo, su hermanito, su primo, su nieto? ¿Qué mensaje tienes tú que decirle? Eso, ¿qué estará pasando por la mente de ese individuo? Eso es difícil. Los profesionales de la conducta podrían darte una explicación más acabada que yo, pero sí ciertamente es difícil porque sobre todo nosotros somos padres, somos hijos, somos hermanos, ciudadanos. Y él también, él es padre, él es ciudadano, hermano, hijo. Realmente eso habría que estudiarlo a fondo para saber qué podría estar pasando. Y nosotros estamos llamados a educar. Por ejemplo, yo como payaso de esta ciudad me he propuesto eso. Y ustedes lo saben porque hemos estado aquí haciendo de hecho campaña para cuidar el medio ambiente y un sinnúmero de cosas. Yo tengo un programa de televisión que no se presta a ser morbo ni siquiera. Para alguien visitar mi programa de televisión, si quiere venir a cantar un joven, tiene que pasarme su canción primero y yo pasarla por un filtro. Conocer las letras. Porque hay que nadar contra la corriente. Y yo soy uno de los que nada contra la corriente. Yo no, bueno, aparte es el payaso, padre, soy cristiano. Entonces, soy un poquito radical, por no decir del tanto radical. Hay que tener eso bien claro. Entonces, si no confabulamos con la corriente de este mundo, estamos mal. Debe haber alguien, debe haber programas de televisión que incentiven a eso. De hecho, yo no cambio mi forma de hablar. Como payaso y aquí en este pueblo tan pequeño... El personaje y el real, así hablas igual. Sí, hablo igual porque tendemos a cambiar cuando estamos de pa' allá. ¡Ay, qué muchachito! Hay muchos colegas que lo hacen. Parte del personaje. Y la gente, si me monto en un carro público, que me gusta darme ese baño de pueblo y dejar mi guagua frente a la tienda y comenzar a caminar, porque eso me encanta a mí. No podemos creernos que, porque tenemos ciertas cosas materiales, obviar y dejar de dónde venimos. Claro. Entonces, esa es la meta, ese es mi objetivo, ese es mi propósito. Concientizar, educar, aparte de entretener y divertir, eso es lo que buscamos. Predicar con el ejemplo. En ustedes se han detenido a pensar que pudiera ser esto infundado un daño que quieren hacerle a... A Kanki. A Kanki. ¿Cómo es que se llama su nombre? Kelvin Núñez. A Kelvin Núñez. ¿O realmente hay indicios o hay mucho de lo que se ha dicho porque hasta la esposa ha dado unas declaraciones que creo que lo hunden? Y dice, estuve casada o unida al mismo demonio. Oye, eso es su opinión, claro. Su opinión de ella y ella vivió con él, tiene dos hijos. Pero cuando el río suena es porque agua traje. Es lo único que puedo decir. Está en las manos de la justicia, la justicia determinará y todo saldrá a la luz. No soy quien para juzgar ni hacer leña del árbol caído. Correcto. Hemos hecho trabajo juntos, nunca vi un comportamiento inadecuado, muy profesional él. Él también luchó por los derechos de la niñez. Estuvo adelante en las marchas reclamando. Entonces, el organizador de este evento salió en una hora, ayer precisamente, llamándole hipócrita. Totalmente. En la asociación de payasos que ustedes tienen, en la que participan, ¿hay algunos reglamentos para, desde ahí, elegir quién puede ser miembro de esta asociación? O cualquiera que tenga talento ya es payaso y ya entra. Sí, funciona por la necesidad y por el talento. De hecho, yo cuando incursioné en esto, que digo me enganché o descubrí mi payaso, fue por una necesidad, no en lo económico, pues yo era vendedor profesional, no en lo económico, sino en la necesidad de que andaba buscando ese personaje aquí en esta ciudad y no lo encontré. Entonces, alguien me motivó y comencé a ser de payaso. Entonces, no hay un reglamento que diga debe tener esto de depuración. No hay regla, no hay un perfil. O sea, cualquier persona con talento y necesidad puede asumir este rol. Entonces, eso es lo que se ha venido luchando y tratando de que se depure, de que haya un listado, de que, por ejemplo, se pueda registrar y haya un perfil. De hecho, se estaban haciendo gestiones y amarre para hacer cuestión de antidoping y ir a la interior y policía y tener esa depuración. No se hace. Es por simple y llanamente talento y necesidad. Antes de continuar, escúseme que se me olvide, si no me matan los muchachos mañana que corremos en el estadio Julián Javier por la mañana, Corón Bolón, mandanos saludos. Te hemos visto mucho y no nos ha mandado saludos. Así que un saludo para todos mis colegas corredores. Si te corremos a las 6 de la mañana. Está bien. Saludos para todos. Bueno, nuestros saludos también y que sepa que este es su programa. Una cosa. Sabemos que pedirte a ti, que eres un actor del conglomerado de payasos, ciertas posiciones no es para mí lo correcto. Pero sí te quiero preguntar. ¿Estaría afectando directamente al negocio o al espectáculo de los payasos en general? Yo tengo la fe, la certeza y la confianza de que no. Ayer yo tuve la oportunidad después del escándalo de maquillarme y ser personaje y mira qué sucede, o miren qué sucede. El niño ni siquiera está al pendiente de eso. El niño perdona. Tú le das una tela a tu niño, le corrige a tu niño, lo pone de castigo y tus niños pasan 5 minutos y va y te dice, papi te amo. Y eso se acabó ahí. Los chiquitos. Los pequeños, bueno, los pequeños. Los adolescentes son más reales. Entonces, quien no perdona muy fácilmente es el adulto. Sí. Y no olvida. De hecho, esto está sucediendo en el país. Y sabemos que los niños, niñas, adolescentes están ausentes. No están pendientes. Están ausentes del debate. Los adultos somos los que estamos poniendo en el tapete. Y el llamado es a los adultos. Y es a los adultos, realmente. Para que cuiden a sus hijos. Exactamente. Vigilen a sus hijos. Pues vamos a suponer en el contexto que el adulto también es el que contrata. Por supuesto. Y es el que aspira a tenerle un payaso a sus hijos el día de su cumpleaños o de una actividad importante en su familia. Así es. Es ahí donde yo me circuncribía. Al adulto, que es el que contrata. Sí, correcto. No sigan confiando en nosotros. Y sobre todo en el pueblo. Aquí en el pueblo, nosotros, a los que nos atañen. El grupo, la camada de muchachos que está creciendo. Son muchachos que uno lo conoce, lo está viendo crecer en este ámbito. Y son muchachos que... ¿Aquí cuántos tenemos? Payasos. Bueno, entre payasos y animadores, porque hay quien no se maquilla. Por ejemplo, está Pipa, que es animadora infantil, que es una dama. Ella estuvo aquí. Sí, sí, sí. Ella es animadora y hay alrededor como de 10. 10 aquí en San Francisco o en toda la provincia. Su jefe de la Cruz. Su jefe de la Cruz también. Su jefe de la Cruz. Se evidencia en este caso de Santiago que faltó vigilancia de los padres hacia los niños. Porque se trataba de eventos y de programas donde necesitaban mucho tiempo y espacio para ensayos y también viajando juntos a diferentes lugares. ¿Qué llamados tú le haces a los padres? Mire, y este es el norte de yo venir a los programas de televisión. No confíe en nadie. No confíe en la fiscalía, no confíe en la justicia, no confíe en el gobierno, en la sociedad. No confíe en tu padre, en tu madre. No confíe en el payaso, que eso es lo que está en el tapete. Ahora, la esperanza no se ha perdido todavía. Hay alguien en quien debemos de confiar. Se llama Jesucristo. Él te espera con los brazos abiertos y debemos volver otra vez a abrazar a Jesucristo y su palabra. Dice, y la Biblia es el manual por el cual todos nosotros los seres humanos debemos regir. Así como el carro, la televisora, el microondas trae su manual, así también nosotros los seres humanos tenemos manual. Vigilante, todo el tiempo, vigilante. Tú decías algo interesante hace un ratito. En el cumpleaños no se da esas cosas. ¿Cuál es el escenario entonces? ¿Cuál es el contacto que tienen luego los payasos con estos niños? No, yo voy, trabajo y quizás me lo tope con ellos en la calle y son los padres que le dicen, mira Corumbolón. O sea, la identidad secreta que podría tener el niño y la fantasía es el padre quien lo descubre. Claro. Porque el niño quizás escuchará la voz y dirá, pero ese Corumbolón es el que fue a mi cumpleaños. Así es. Pero el padre que te saluda aquí, hola Corumbolón, ¿cómo tú estás? Bueno. En el caso mío particular. Bueno, hay una cosa. Estamos hablando de que particularmente se dio en adolescentes. Parece ser que son adolescentes que participaban como animadores, como grupo de baile alrededor del espectáculo. Porque él tiene el público en vivo. Él ha fundado o ha creado grupos, por ejemplo, La Pandilla. Es una agrupación que él creo que hizo mucho revuelo con el asunto de que son adolescentes llegando a la adultez ya. Entonces. Bueno, La Pandilla que está involucrado es. Es que el joven adolescente buscando fama y lae entra en muchas cosas también. Entonces debemos ser cuidadosos. No debemos caer en la garra de alguien con el simple hecho de que yo te voy a ser famoso, te voy a tener en mi grupo. Yo creo que ahí es que está el problema. Bueno, muchas gracias a quien. Gracias a quien lo yo. Hola, él es el personaje de Corombolón acá en San Francisco de Macorís. Y ha venido a reflexionar un poco en torno a este escándalo que se ha generado por las acusaciones de violaciones y agresiones sexuales a niños por parte del payaso Kanky Manía o, como se le conoce, el nombre de Pila, Kelvin Francisco Núñez. Nos vamos a la pausa, retornamos con más. Quédense con nosotros.